En el 48, santos de Dios, en el 48, en el 48 del siglo pasado, Israel resucitó nacionalmente, nacionalmente, no han resucitado espiritualmente, entonces regresaron a su tierra en incredulidad y siguen en incredulidad. ¿Cuándo todo Israel se convertirá en Mesías? Cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Bueno, vamos a comenzar una nueva serie, ya terminamos la anterior, la milagrosa existencia de Israel, y esta se llama la profecía final de Israel. La profecía final de Israel, y ¿a qué me refiero? A la profecía de las 70 semanas de Daniel, abran sus Biblias, Daniel capítulo 9, 24 en adelante. Es muy importante, estando en Israel, que ustedes adquieran un mayor conocimiento, porque desde el Berishit, apúntalo, Génesis es Berishit, Berishit con B grande en el hebreo, hasta el Apocalipsis. Ya el Apocalipsis, pues ya está en griego, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está Israel. Comienza Israel, ¿verdad?, cuando Dios llama a Abraham, y termina el Apocalipsis con 280 citas del Antiguo Testamento. Entonces, es lógico que un cristiano que ha entrado a este libro maravilloso, porque Cristo fue judío, la primera iglesia fue judía, los apóstoles eran judíos, y nos han dejado un legado a nosotros, los gentiles, para que nosotros podamos aprender de ellos lo que nos dejaron escrito, y que podamos entender no solamente su cultura, sus costumbres, ahora que están aquí, les aseguro, en Israel, vas a comenzar a leer la Biblia de una forma diferente. ¿Ya vas a ver Capernaum? Ah, pues a Capernaum, ¿verdad?, nos viene el Caná, y comenzamos ya a ubicarnos un poco más dentro de la estructura histórica y geográfica y arqueológica de las Sagradas Escrituras. Entonces, es maravilloso, estos viajes de Israel son tan importantes, y finalmente, pues aquí vamos a vivir, eternamente, ¿verdad? Ahora, claro que después bajará la Nueva Jerusalén, pero aquí estaremos en el Milenio, reinando con Jesucristo y el Rey David como gobernante de Israel. Así que será maravilloso el futuro que nos espera a todos los que seguimos a Jesús. Vamos a dar lectura a este pasaje, pero quiero comenzar desde el versículo 20, Daniel 9, versículo 20 al 27, porque vamos a cubrir este pasaje en dos conferencias, la de hoy en la noche, y la terminaremos en Jerusalén. Dice así, Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, está hablando Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido, o sea, bajó desde el cielo Gabriel, Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Me detengo aquí rápidamente. Daniel se encontraba en este tiempo en Babilonia. Y Daniel estaba, fue movido después a Medo-Persia, estuvo casi 70 años, 67, 70 años en el exilio. El rey Nabuconosor rodeó sitio Jerusalén y se llevó más de 50 mil judíos a Babilonia, lo que es actualmente Irak. Entonces, si ustedes ven Babilonia en la Biblia, es Irak. Pertenece a la zona geográfica entre Siria, Irak o la Mesopotamia. Entonces, Daniel iba entre esos judíos que fueron llevados a Babilonia, él y tres de sus amigos. Tendría como 16 o 17 años de edad. Y en el capítulo 1 de Daniel, vemos que el rey Nabuconosor se fija en ellos, parece que eran muy bien parecidos estos muchachos, se distinguían de muchas personas y los agarró el rey Nabuconosor y los apartó y dio órdenes a su jefe y les dijo, a estos muchachos, entrenenlos. Quiero que los entrenen en la lengua, en las costumbres y en la comida de los babilonios. Sin embargo, Daniel, a esa edad tan temprana, tenía convicciones profundísimas acerca de la santidad y del temor de Dios. Entonces, ellos oraron y decidieron no participar de los alimentos, porque ya saben que los judíos comen kosher o kosher, y muchas cosas estaban contaminadas, como el puerco, etcétera, etcétera, y todavía estaban bajo la ley. Entonces, se negaron a comer esas cosas y le pidieron al guardia de la capitán del rey Nabuconosor que les perdonara, que les diera la oportunidad de comer puras verduras y puras ensaladas, y que los probaran dentro de dos o tres meses para que demostraran que iban a tener más salud que todos los demás. Bueno, pues Dios les dio gracia y así fue, y Daniel y sus amigos comieron una comida vegana en aquel tiempo y fueron realmente con mucha más salud que todos los demás que les rodeaban. Y así Daniel creció bajo el rey Nabuconosor, bajo el rey Darío de los Medos Persas, porque después de las Babilonias vinieron los persas, los griegos y los romanos, históricamente hablando. Y Daniel, en el capítulo 9, tiene 90 años de edad. Abordamos ya el final de su vida y Daniel se da cuenta, vayamos rápidamente al libro de Jeremías, capítulo 25, comienza a estudiar Daniel Jeremías y descubre algo que comienza a conmover las más profundas fibras de su alma. Dice Jeremías 25, versículo 14. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos y la convertiré en desierto para siempre. Daniel descubre que la cautividad babilónica está a punto ya de cumplirse. Y dice, bueno, 70 años, ya estamos casi en el año 69. Y entonces Daniel, conmovido, comienza a preguntarle a Dios en todo el capítulo 9, orando, que cuál sería el destino final entonces de Israel. Bueno, vamos, ya se cumplen los 70 años. ¿Nos vas a regresar a nuestra tierra? ¿Nos has abandonado por completo? ¿Cuál es el futuro de la nación santa Jerusalén y de tu pueblo judío? Y entonces Dios manda al ángel Gabriel. Y Gabriel trae la respuesta de Daniel porque durante tres semanas, tres semanas, Daniel se la pasó ayunando, buscando a Dios en oración para poder obtener una respuesta satisfactoria de parte de Dios. Entonces, el ángel Gabriel se le aparece a Daniel y le revela el ángel Gabriel toda la historia de Israel hasta la segunda venida de Jesucristo. Le dice todo lo que tiene que pasar a Israel a través de la historia. Y cuando nosotros en el siglo XX y XXI somos testigos del regreso de judíos en el 48 y lo que está pasando ahorita y lo que se aproxima, somos los testigos de que solo Dios pudo haber puesto la historia en esta secuencia y en esta cronología sobrenatural. Entonces, comienza lo que se llama la profecía 70 de Daniel, versículo 24. Regresamos a Daniel capítulo 9 y comienza la revelación del ángel y le dice lo siguiente 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad y estas 70 semanas es Shivin Shavua en el hebreo que significa 77. los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años entonces se encuentra en el libro de Levítico entonces no eran 70 semanas, 7 por 7 49 semanas eran 70 semanas de años o sea, 7 por 7 490 años esto es importantísimo que vayan tomando nota para que tengan un bosquejo clarísimo que es la profecía más grande de toda la Biblia acerca del futuro de la nación de Israel y de la parte que nosotros vamos a formar como iglesia dentro de esta profecía porque cuando esta profecía se cumpla la iglesia desaparece del mundo antes de que se cumpla la profecía, perdón. Entonces, 490 años están determinadas no sobre la iglesia sobre tu pueblo y sobre Jerusalén de aquí en adelante Daniel cuando oigas la orden lo vamos a ver más adelante de restaurar las murallas de Jerusalén hasta el Mesías increíble que matemáticamente la Biblia haya profetizado el día exacto de la primera venida de Jesucristo desde que se ordene la restauración de las murallas de Jerusalén hasta el Mesías habrá 483 años entonces, ¿cuántos años faltan? 7 para los 490 que son los 7 años de la tribulación como lo vamos a ver por eso cuando estudiamos la Biblia ¿cuándo vendrá Cristo? antes de la tribulación o pasará a la iglesia la tribulación es ignorar la profecía 70 de Daniel entonces hay cantidad de gente que se atreve a predicar barbaridades sin tener las bases claras de las profecías bíblicas 70 semanas están determinadas sobre los judíos y sobre Jerusalén número 1 veamos las 6 cosas que se tienen que cumplir número 1 para terminar la prevaricación 2 poner fin al pecado 3 expiar la iniquidad 4 traer la justicia perdurable 5 sellar la visión y la profecía y 6 y ungir al santo de los santos sabe pues le dice el ángel y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las de 62 semanas se quitará la vida al Mashiach al Mashiach como dicen en hebreo mas no por si y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana o sea por 7 años que una semana tiene 7 años confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador que es el anticristo lo vamos a ver todo esto hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador así pues esta profecía que se conoce como la profecía de las 70 semanas de Daniel es revelada al profeta Daniel para que él pueda conocer claramente que es lo que Dios tiene destinado para esta nación de Israel y esta es la razón por la cual nosotros como cristianos sabemos que después de la guerra del 48 que regresaron ellos para que esto se cumpliera Israel tenía que regresar si no hubiera regresado Israel en el 48 ninguna profecía de los últimos tiempos todas relacionadas con la nación de Israel no se hubieran podido cumplir entonces el hecho que hayan regresado el 14 de mayo del 48 y esta nación se haya convertido en un estado libre independiente y soberano en un día el fenómeno ya lo vimos más grande de la historia ninguna nación en un día se ha conformado nos habla que comienza el reloj la cuenta regresiva de Dios ya más adelante veamos que Cristo profetiza la señal de la higuera que cuando la higuera reverdezca que es Israel no pasará una generación sin que esto o estas profecías se cumplan muy bien ahora veamos los detalles punto por punto de esta profecía seis cosas le menciona el ángel Gabriel para que se cumplan los 490 años número 1 terminar la transgresión hay un grupo quiero explicar esto hay un grupo de cristianos hermanos nuestros y pues hay algunas perspectivas diferentes en muchos pasajes de la Biblia no esenciales ni relacionados con la salvación por ejemplo dentro del cristianismo hay cristianos que creen que se pierde la salvación y si tú crees que se pierde la salvación y yo no creo que se pierda la salvación es una doctrina no esencial aunque va a detener el desarrollo de tu comprensión de muchas cosas pero nos vamos a ver en el cielo finalmente no hay cristianos que creen que todos tienen que hablar en lenguas y otros que no que el don de lenguas es para ciertas personas y si tú sigues creyendo eso digo vuelvo a repetirte no vas a tener vas a tener que algún día recuperar la razón y entender que no es así porque es clarísima 1 Corintios 12 que Dios reparte en particular como Él quiere pero nos vamos a ver en el cielo también de todas maneras entonces hay cristianos que creen que esta profecía ya se cumplió y que dicen bueno pero como es posible que cuando Cristo muere en la cruz no se haya cumplido la expiación de la iniquidad la transgresión de Israel poner fin al pecado etcétera etcétera porque esto tiene que haberse cumplido cuando Cristo se cumplió para gentiles y judíos ¿cuál es el problema o cuál es la razón por la cual hay una parte del cristianismo que interpreta de esta manera esta profecía? es muy fácil la respuesta se llaman o cristianos reformados o dispensacionalistas entonces el dispensacionalismo la palabra dispensación significa administración o la economía de Dios para poder administrar las diferentes fases de las épocas de toda la Biblia desde Adán hasta la segunda venida de Cristo entonces estos hermanos enseñan claramente de que Israel ya pasó que ya Dios no tiene nada que ver con Israel que llegó a la iglesia y la iglesia tomó el lugar de Israel y que la iglesia va a reinar y va a vencer el mal antes de que Cristo venga y que va a haber una gran Argentina para Cristo no sé cuándo han oído eso México para Cristo España para Cristo la Biblia no habla de ningún avivamiento mundial antes que venga Cristo los avivamientos que va a haber antes que venga Cristo el arrebatamiento van a ser como el de Asbury hace poco vieron ustedes en Kentucky que una iglesia comenzaron los muchachos sin ninguna expectativa de nada comenzaron a cantar la guitarra y comenzó un espíritu cayeron al suelo los muchachos llore y llore no hubo manifestaciones de nada ni locuras de nada y las muchachas y comenzaron a arrepentirse y a pedirle perdón a Dios por los pecados y luego como casi un mes y la gente del mundo estaba absorta asombrada de que miles de muchachos estaban pidiéndole a Dios y consagrándose a Cristo sin ningún mensaje de exhortación de ningún pastor fue una obra completamente del Espíritu Santo ese es un avivamiento entonces así como sucedió ahí va a suceder en pequeñas iglesias en el mundo hay un remanente en todas las iglesias hay un remanente de verdaderos cristianos santos y que siguen a Jesucristo así como en todas las iglesias del mundo entero casi la mayoría de los que asisten no son cristianos personas que nunca se han arrepentido de sus pecados pero van a la iglesia y diezman y hacen esto y el otro y vuelvo a repetir de lunes a viernes viven como el anticristo jamás sin tener fruto siguen con su amante siguen con la fornicación siguen con esto siguen con por aquí por allá y se dicen cristianos pero esto está escrito que la maldad tenía que crecer dentro de la iglesia iba a leudar la vida de muchos cristianos que iban a ser arrastrados por el mundo y cuando venga Cristo se quedarán en el arrebatamiento y ahí descubrirán que nunca realmente siguieron a Jesús muy bien entonces cuando la Biblia dice que se va a terminar la transgresión Dios no ha terminado con Israel siempre que he tenido discusiones en en programas de televisión o en entrevistas le digo a mis hermanos pastores que discuten o que alegan o que tenemos debates Romanos 9 Romanos 10 y Romanos 11 son tres capítulos suficientes en el Nuevo Testamento para testificar que Dios no ha acabado con Israel Cristo rechazó Israel y están en la banca y estamos en el partido la iglesia ahorita estamos ahí en el estadio azteca jugando pero va a tocar el silbatazo el árbitro y vamos a salir todos los que participamos en el juego y la banca va a entrar al partido final que es Israel en la tribulación entonces Dios no ha terminado con Israel no es cierto que la iglesia haya ocupado el lugar de Israel porque Israel fue una nación o una entidad completamente diferente Jehová el padre era el esposo de Israel todo esto es simbólico la iglesia es la novia de Cristo Israel nunca fue la novia de Cristo Israel nunca estuvo en el cuerpo de Cristo Israel nunca fue enterrada y resucitada y sepultada porque el Mesías no había venido entonces nosotros somos completamente diferentes y esto lo explica claramente el capítulo 2 y 3 del libro de los Efesios que ahora la iglesia habrá que el misterio un misterio en el antiguo testamento de la iglesia no existía en el antiguo testamento de la iglesia ignorar estas verdades y estas doctrinas lleva a muchísimos hermanos a trazar la palabra de verdad chueca y con el tiempo verdad pues ya estudiamos un poco más y vamos comprendiendo la palabra de Dios entonces por ejemplo dicen Zacarías veamos estas verdades acerca de la conversión final de Israel entonces la muerte de Cristo quita las transgresiones de nosotros pero Israel le rechazó como Mesías y de Cristo en nuestros días todos los judíos que aceptan al Mesías forman parte de nosotros forman parte de la iglesia se les llama judíos mesiánicos se acuerdan de la barca el que comenzó a cantar era judío y no le dio vergüenza gloria a Dios y enfrente de todos yo soy judío mesiánico creo que Jesús es el Mesías y como él se calcula que hay actualmente 185 mil judíos judíos de papá y de mamá que creen que Jesucristo es el Mesías pero finalmente o sea es un remanente pero esos judíos que se llaman mesiánicos forman parte de la iglesia porque ahora en la iglesia no hay judío ni griego ni gentil ni español ahora somos todos el mismo cuerpo de Cristo ya no hay acepción de personas en el antiguo testamento solamente los judíos el nuevo testamento de todas las nacionalidades del mundo pero Dios no ha terminado con Israel y veamos en Zacarías 12 de que forma la Biblia nos muestra claramente que en la segunda venida de Cristo se van a arrepentir dice así Zacarías 12 10 y 11 y derramaré está hablando todo este pasaje Zacarías 12 13 y 14 habla de la segunda venida y del armagedón y del tiempo del milenio derramaré sobre la casa de Israel dice la Biblia espíritu de gracia y de oración sobre la casa de David sobre la casa de David y sobre los moradores de Catepec dice no verdad ni de Toluca sobre los moradores de Jerusalén espíritu y gracia y oración y mirarán a mí a quien traspasaron y librarán y llorarán como llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se afliga por el primogénito esto no ha sucedido por el amor de Dios y luego si lees Apocalipsis 1 7 y 8 y mirarán al que traspasaron y llorarán según le repetir el apóstol Juan lo que dice 600 años el apóstol el profeta Daniel que cuando Cristo venga con que él es el Mesías imagínense nada más la frustración que tendrán que le negaron se fueron en contra de él persiguieron a sus hermanos nos persiguieron a nosotros y se encuentran con Jesucristo es el Mesías porque ahorita los judíos ortodoxos ustedes ven los de negro que traen como caireles así con sombrero todos de negro vestidos caminan así no pelan a nadie no se voltean a nadie o sea son los fariseos los chevarín del siglo XXI así eran los fariseos en el siglo de Cristo orgullosos y este y el otro y por aquí y por allá y no tenían empatía por nadie una mujer ahí llorando no le hacían caso te acercabas a ellos y te miraban así no han cambiado absolutamente nada y ahora que vamos a este a Jerusalén cuando vayamos al muro vamos a ir al muro de los lamentos van a verlos a todos ellos ¿no? una religiosidad pero tremenda dicen los jóvenes cañón entonces ahorita Israel tiene dos espíritus el espíritu de una religiosidad asfixiante y un libertinaje sexual como jamás había existido Tel Aviv capital de los gays del mundo entero estaba en Madrid el año pasado ya se cambió a Tel Aviv y bíblicamente va a ser la última capital de ellos porque Apocalipsis 11 habla y dice Jerusalén será como Sodoma y Gomorra fíjense nada más hace dos mil años se profetizó en Apocalipsis que llegaría el tiempo en que se convertiría como Sodoma y como Egipto ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos muy bien y dice en el capítulo 13 de también Zacarías versículo 1 y en aquel tiempo está hablando el mismo tiempo cuando venga el Mesías habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia hasta que venga Jesucristo en la tribulación van a ser purificados van a enfrentarse con la limpieza de sus pecados es la primera condición de la profecía de Daniel terminar la prevaricación y en el capítulo 14 de Zacarías esto es precioso porque habla de la segunda venida de Cristo Zacarías 14 versículo 4 y se afirmarán los pies está hablando cuando venga Cristo en aquel día sobre el monte de los olivos cuando venga Cristo ¿dónde va a poner sus pies? donde fue crucificado ahí se va a volver a parar Jesús que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá escuchen esto cuando venga Jesús y se pare ahí se va a partir por el medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará al norte y la otra mitad hacia el sur cuando venga Cristo vean esto se hace una rajada en la tierra en forma de cruz se vuelve a ser la cruz pero ahora no entra el cielo de la tierra ahora en la tierra así del norte a sur de oriente a occidente y dice el versículo 9 y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será uno y uno su nombre ¿cómo se puede entonces entender de que esto ya pasó? o de que esta profecía se va a cumplir ya cuando Jesús vino por no entender la diferencia entre Israel y la iglesia nos remontamos al mismo como un factor denominador vayamos al segundo punto Daniel 9 segunda condición en segundo lugar poner fin al pecado poner fin al pecado vayamos a Jeremías 31 otra profecía para el futuro para Israel cuando se les impartirá vida espiritual nueva a los judíos en el 48 santos de Dios en el 48 1948 el siglo pasado Israel resucitó nacionalmente nacionalmente no han resucitado espiritualmente entonces regresaron a su tierra en incredulidad y siguen en incredulidad cuando todo Israel se convertirá al Mesías cuando Jesucristo regrese por segunda vez entonces por eso dice la Biblia pondrán fin al pecado Jeremías 31 versículo 31 al 33 vean que belleza de profecía encontramos aquí he aquí que vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido ahí está fui un marido para ellos dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días daré mi ley en su mente la escribiré en su corazón yo seré para ellos Dios y ellos me serán a mí por pueblo este pacto que es el pacto de sangre Hebreos capítulo 8 nosotros somos los beneficiarios porque nosotros que somos la iglesia en el momento que recibimos al Espíritu Santo comenzamos en la nuestra mente a conocer las leyes de Dios y dichosos los que las guardan en su corazón bendito sea el varón que día y noche me diste en este libro la ley que guarde en su corazón las palabras de Dios y las enseña su esposa las enseña a sus hijos porque esa será la casa que yo bendeciré dice Jehová de los ejércitos entonces esto es para el futuro y dice aquí claramente verdad el versículo 38 de Jeremías 31 vienen días dice Jehová en que la ciudad será edificada Jehová desde la tierra de Janael hasta la puerta del ángulo y saldrá más allá del cordel la medida el collado de Garef y rodará todo lo que es Goa y todas estas regiones actualmente no han sido ni restauradas ni reedificadas como lo será en la segunda venida de Jesucristo número 3 Daniel 9 24 al 27 para expiar la iniquidad apuntando hacia la muerte de Cristo que el hizo en la cruz que cosa que fue la muerte de Cristo expiatoria que significa expiatoria sacrificial Cristo muere en la cruz y el se sacrifica tu y yo teníamos que morir tu y yo hemos pecado que vas a hacer con tus pecados bueno hermano pues soy religioso y bueno entonces Dios hubiera dicho miren mis chamaquitos este todas las iglesias y todas las religiones van a llevar a Dios y cada quien con su religión y no hay ningún problema nos vemos en el cielo ¿por qué no hizo Dios eso? ¿por qué tenía su unigénito hijo que morir en una cruz? si todas las religiones salvan y hay otro camino fuera de Cristo al cielo la muerte de Cristo fue un desperdicio ¿para qué Cristo tuvo que morir? hubiera dicho Dios todos los mejores pues hagan buenas obras pórtense bien y dien sus diezmos sus ofrendas y respeta a tu esposo y nos vemos en el cielo y cuando estaba en Getsemaní Jesucristo comenzó la pasión cayó de rodillas y comenzó lo que se llama la hematodrosis científicamente que es cuando los capilaridades de la sangre se rompen por una presión externa que experimentó Cristo ahora vamos a ir a Getsemaní y es curioso que la palabra Getsemaní significa el aceite prensado es lo que significa Getsemaní en el hebreo aceite prensado y ahí comienza Cristo a ser prensado apretado apretado y sale la sangre y Jesús grita Padre si es posible habrá otra forma en la que puedas perdonar a la raza humana ¿por qué no les dicen nada más que se portan bien Señor? que cada quien tenga su religión y todo tres veces Cristo dijo Señor si es posible pasa de mí esta copa ¿cuál era el temor de Jesús? los clavos el látigo de siete colas de los romanos que se enrollaba en el cuerpo de la víctima le daba como cuatro o cinco vueltas y tenían puntas de hueso y de hierro las puntas de los látigos romanos y cuando el soldado jalaba el látigo desgajaba todos los tejidos subcutáneos de la espalda y del pecho después de los treinta y nueve porque la ley judía decía que no podía hacer más de cuarenta latigazos entonces le dio un treinta y nueve cuando Cristo terminan de flagelarlo Cristo no tenía piel ni aquí no tenía piel en la espalda y sobre eso le ponen un manto que se le pega como una hora de aquí a la cruz y cuando llega a la cruz le arrancan el manto para toda la piel que le quedaba y así con esa espalda despellejada y sin ninguna protección lo acuestan en un madero a eso le tendría miedo Jesús cuando dijo si es posible pasa de mí esta copa o los clavos ¿cuál era la razón por la cual Cristo sudó sangre y le dijo a su padre padre no hay otra manera en tu inmensa sabiduría en la que la raza humana pueda ser rescatada y liberada del pecado Cristo sufrió y experimentó en la cruz lo más terrible que pudo haber sucedido físicamente en la cruz el padre abandonó al hijo Elí, Elí la más sabactánea gritó en arameo Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? algo sucedió misterioso en la cruz que el padre deja al hijo solo nunca en toda la eternidad había sucedido esto que el padre se separara de su hijo y el hijo en ese momento cuando nuestros pecados tus pecados y tus pecados fueron puestos en el cuerpo de Cristo el padre no podía estar en él no podía siquiera estar junto a él y ahí lo dejó que llevara los pecados y que muriera la cruz completamente abandonado sin embargo saben por qué lo hizo al hijo no lo perdonó para perdonarnos a nosotros lo que él pagó y lo que nosotros merecíamos lo puso sobre su hijo y a nosotros y estará con nosotros para siempre porque de tal manera ya entiendes ahora el versículo Juan 3 16 porque de tal manera no hay otras palabras del Espíritu Santo de tal manera no se puede pronunciar lo que sucedió de tal manera nos amó Dios tan grande tan grande no hay palabras para escribir que Dios amó al mundo que nos dio a su hijo unigénito para que cualquiera de ustedes que crea en él no se pierda más tenga la vida eterna y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores o sea ahí está el chanclas y el pitirijas cuijas borracho un homosexual una lesbiana borracho parrandero y jugador y vean ustedes esta es la cruz y aquí está el pitirijas y el chanclas ¿verdad? y cuál es el pensamiento de nosotros es que la adúltera aquí está la mujer adúltera el hombre adúltero el hombre misógeno llámale como quieras al ser humano y el ser humano piensa que antes de acercarse a Dios tenemos que dejar de ser borrachos tengo que dejar de ser adúltero tengo que dejar de ser alcohol tenemos que dejar de pecar y entonces venimos a Dios y nos acepta y la Biblia dice ven como estás eres homosexual eres borracho eres un adúltero tienes tres amantes has hecho ocho abortos el pitirijas cuantas muertes señor he matado a treinta personas así como estás con toda la mugre y los pecados que tengas ven a la cruz y cree lo que hice yo por ti y cuando yo entre a tu vida te limpio de todo y todo tu pasado es borrado completamente y te daré el poder ahí mismo en la cruz para que comiences una vida nueva ¿saben ustedes cuál es la palabra que no se encuentra en ninguna religión? gracia esto se llama gracia una palabra desconocida que es la gracia algo que no merecemos hace muchos años en el 85 86 cuando el general Arturo Durazo era jefe de la policía metropolitana mi hijo Alán venía un helicóptero por nosotros porque me iban al hangar presidencial el jefe tenía un escuadrón de helicópteros Durazo en aquel tiempo en los 80 y el jefe del escuadrón de helicópteros de la policía y lo voy a decir porque se está muriendo mi hermano Roberto Barragán fue un estudio de nosotros de Apocalipsis se llama Apocalipsis en un estudio se convierte y le lleva al general Durazo un cassette mío de una conferencia creo que fue después de la muerte o algo así y entonces el general Durazo le dice al tereniente coronel Roberto Barragán tráeme ese me decía al ducino tráeme ese al ducino para que venga aquí y juntó a Lino Ventura al jefe del servicio secreto en aquel tiempo al jefe de seguridad en el hangar presidencial oye que quieren que les un mensaje a todos y estaban todos sentados en desayuno en el hangar presidencial bueno pues alán se acordar de esto ¿verdad? prediqué ahí a la salida dije a ver donde me escondo prediqué de que le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma total que fue impactado el general Durazo y de ahí nos llevó al colegio de la policía al desierto de los leones y a todos los meros de rango más alto de la policía les predicamos también bueno para no ser tan largo el cuento yo le dije general a mí me interesa predicarle a los presos porque teníamos un ministerio en Santa Marta Catitla en la penitenciaría federal y en la cárcel de mujeres en la carretera que lleva hasta Puebla Calzada Zaragoza y entonces nos mandó un helicóptero y a todo eran 1300 1636 presos en ese tiempo y ordenó al general Durazo al general de la prisión que también era policía que los juntaran en el patio a todos y después de que hicimos ese evento todos estaban todos los presos así verdad y rasgados y ves en el video que tenemos ahí pero así unas caras y conforme yo pasando el mensaje ves como se les iban suavizando las caras se convirtieron 1150 presos 1150 presos y al final llega uno y se acerca conmigo y me dice oiga pastor este quiero contarle algo si con mucho gusto venía pero bañado en lágrimas y me dice fíjese que este yo estoy aquí en la prisión por un asesinato yo soy gatillero a sueldo de Veracruz donde dicen que la vida no vale nada y me mandaron desde los 12 años me contrataron para matar personas desde los 12 años y ahí llevo hasta ahorita 27 asesinatos vine hace algunos meses a México comisionado para matar a un político y en el periférico se me atravesó algas saqué la 38 y lo maté por ese asesinato me agarraron y estoy aquí en la cárcel no por los otros 27 que yo debo usted cree que Dios me puede perdonar y le dije si tus pecados fueran como el carbón como la blanca lana vendrán a ser eres hijo de Dios y todo tu pasado está borrado y saben que es lo que pasa que los fariseos dicen ay si que fácil no pues sabes una cosa contéstale no no fue así de fácil al hijo de Dios le costó su vida era una cruz cuando comprendemos ese amor tan grande como podemos atrevernos a seguir pecando como podemos atrevernos a creer que nos puede ir bien cuando nos ha sacado Dios de la mugre del basurero donde estamos todos y creer que todavía el mundo nos tiene algo que ofrecer y no seguir las pisadas de Jesucristo como podemos ser tan locos dentro del cristianismo de creer que el mundo tiene algo todavía mejor que Jesús en tercer lugar dice la Biblia para expiar la iniquidad en cuarto lugar traer la justicia perdurable esto se refiere al reinado milenial cuando venga Jesucristo veamos que hermoso pasaje en Isaías capítulo 11 como se describe la vida del milenio profetizada 700 años antes que el Mesías viniera a la cruz Isaías 11 saldrá una vara del tronco de Isaí quien era Isaí el papá de Jesse el papá de David saldrá y siempre la Biblia habla como una rama o como bástago nos habla que crecemos como un árbol y damos fruto y un bástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él está hablando de Jesús el Espíritu de Jehová uno dos Espíritu de sabiduría inteligencia consejo poder conocimiento y temor de Jehová son las siete manifestaciones del Espíritu Santo y la única persona que ha tenido estas siete manifestaciones ha sido Jesucristo por allá tú tienes una el otro tiene dos el otro tiene tres etcétera etcétera pero sobre él estaba toda la Deidad de Dios Jesucristo era 100% hombre y 100% divino así que en él reposaba todo completamente no le no le hacía falta nada como le iba a hacer falta algo si él mismo era Dios y luego dice en el versículo 6 morará el lobo con el cordero el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará la vaca y la osa pasarán sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar ¿cuándo será esto? cuando regrese Jesucristo y reinemos con él mil años en este mundo verán las serpientes jugando con los niños recién nacidos el león jugando con un corderito una osa con una vaca no se la va a comer porque se perderá la ferocidad las espinas no tendrán las rosas no tendrán espinas los alimentos los reptiles y las arañas no tendrán veneno ¿cuándo fue esta infección de la creación? pongan atención aquí están Adán y Eva rodeados de rosas sin espinas leones que no muerden tigres que no muerden osas que no muerden rodeados de una creación perfecta el momento en que esta pareja o la primer representante de nosotros desobedecen a Dios cuando fueron creados a la nieva tenían un ADN el ácido de su desocirrinobucleico que está en cada una de las células al 100% tenían un conocimiento impresionante de Dios eran perfectos y el momento que pecan ellos se reduce en nuestra ADN casi un 90% decía Alberto Einstein que él creía que aproximadamente el ser humano tenía una capacidad intelectual o el IQ como le llaman el coeficiente intelectual desarrollado hasta un 8 y muy difícil un 10% imagínense la cantidad de información que perdimos por el pecado pero lo lo interesante es lo siguiente el momento que pecan en ese momento la genética y la ecología de lo que los rodeaba de la creación se infecta también el hombre tiene la capacidad con su maldad de infectar su medio ambiente y en ese momento la genética de las plantas cambian la genética de los animales cambian se vuelven feroces comienzan venenos etcétera etcétera todo a nuestro alrededor comienza a echarse a perder por causa de el pecado humano y esta es la razón porque nos encontramos en el siglo 21 en un mundo que el planeta tierra covid ya tiene covid pero 5 veces le ha dado covid al planeta tierra el planeta tierra es así no hay aire no hay alimentos los mares contaminados los ríos contaminados la comida contaminada ahora comida transgénica inventando red bull coca cola monster etcétera etcétera cochinada y media hemos acabado con toda la creación y los gobiernos el clima le están dando más importante al clima sin darse cuenta que es la maldad de nosotros la maldad del ser humano que ha llegado a un extremo donde se autoriza la pedofilia donde la naturaleza se vuelve en contra de nosotros más terremotos huracanes más violentos más sacudidas más tsunamis porque ay que Dios que tan malo sin darnos cuenta que somos nosotros los causantes de todos estos desastres naturales que Dios permite que vengan para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y darnos cuenta que mientras el mundo se pudre más y más el mundo va a la par con el ser humano vean Isaías capítulo 24 esto fue profetizado tal como lo estoy narrando en el capítulo 24 de Isaías hace dos mil señoras y señores hace dos mil setecientos años el profeta Isaías vislumbra ve tiene una visión del mundo del siglo 21 escuchen Isaías 24 del 3 al 6 la tierra hace cuando fue escrito esto dos mil setecientos años la tierra será enteramente vaciada completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores ¿por qué? porque traspasaron las leyes falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno por esta causa la maldición consumió la tierra sus moradores fueron asolados por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres versículo 19 será quebrantado la tierra desmenuzada enteramente de gran manera la tierra será conmovida temblará la tierra como un ebrio será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días la luna se avergonzará el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y de Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso el matrimonio es la base el bastión de toda sociedad matrimonios desechos y perseguidos la sociedad se tiene que esmoronar como lo estamos viendo actualmente alrededor del mundo divorcios al por mayor ¿por qué? por una ignorancia impresionante el hombre no sabe cómo tratar a la mujer y mujeres pues como Elizabeth Taylor nueve maridos la chulis la mujer más bonita del siglo XX nueve maridos ¿por qué? porque pues Pepe no me gustó Jorge no me cumplió el cargo que yo quería y Calandrio tampoco me hizo esto y el otro no me hace los huevos como lo hacía mi mamá y busque y busque en los hombres la felicidad ahí está la mujer samaritana cinco maridos ¿se acuerdan? llevaba cinco maridos la pobrecita buscando y creyendo que un hombre u otro mejor matrimonio u otra mujer mujer te va a hacer feliz ¿qué cosa tan tonta del ser humano? se calculan los psicólogos que el segundo matrimonio es peor y el tercero es peor todavía cuando hay adulterio y cuando lo hiciste por adulterio ¿cómo te puede ir bien en la vida de esa manera? y creyendo siempre no, esta mujer no hay otra mejor y esta está más guapo y esta está más bonita y esta está veinte años más chica que yo y me voy con las chamaquitas etcétera etcétera esa es la mente sin freno las pasiones desenfrenadas del ser humano que lo llevan a estrellarse contra la pared y hombres que pierden su esposa pierden sus hijos su trabajo la vergüenza simplemente por media hora de placer y por muchachas que creen con la cara del lobo y cocodrilo que tienes que porque estás verdad como dicen en mi tierra viejos rabo verdes y finalmente se encuentran con el juicio final de Dios por haber violado el pacto sempiterno de Dios no se este bueno se nos acabó el tiempo vamos a continuar con esto en Jerusalén pero es importante que nosotros podamos ver esta profecía aunada a lo que estamos viendo para que entendamos que Dios no ha acabado con esta nación y ahora nos trae a nosotros no se imagina la cantidad de viajes que hay aquí a Israel desde hace muchos años verdad como a todos los guías y a todos los judíos que me he encontrado en estos días por acá mi esposo ya teníamos 10 años que no veníamos a Israel en 2013 fue la última vez que venimos Alán viene más seguido pero nosotros teníamos 10 años que no veníamos siempre les digo siempre les digo a todos los judíos sabes una cosa que es increíble como Dios los ama ahorita Alán me presentó al gerente del restaurante estamos platicando y me dice tú que haces le digo voy a enseñar en la noche el libro de Daniel las profecías de Daniel y voy a enseñar que Israel que Dios no ha acabado con ustedes y se quedó así porque él también se llamaba se llamaba Gabriel le dije voy a hablar del ángel Gabriel tu pariente le dije pero es maravilloso verdad porque ellos se sorprenden que nosotros tengamos un poco más de profundidad en la Torah o en la ley para ellos que son los 5 libros de la Biblia que ellos mismos y que los mismos rabinos porque dice 2 Corintios 3 que cuando se les caiga el velo van a convertirse y ahorita los judíos tienen un velo que les impide ver y entender la realidad de quien es Jesucristo Padre te damos gracias en esta noche preciosa donde nuestros cuerpos que son el templo del Espíritu Santo ya no nos pertenecemos a nosotros ya no podemos hacer lo que querramos con nuestro cuerpo porque nos has comprado con precio con tu sangre preciosa no con oro y plata sino con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz abra nuestro entendimiento Espíritu Santo para que podamos comprender la anchura la altura y la profundidad del amor de Jesús que sobrepasa todo entendimiento gracias Señor Jesús el unigénito de Dios en Él fueron hechos los cielos y la tierra y todas las cosas fueron hechas y sin Él nada ha sido hecho en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres gracias Jesús porque tus apóstoles te palparon vivieron contigo tres años y medio escucharon del verbo de vida que tú eras la vida encarnada que te hiciste hombre para poder vivir entre nosotros y voltear completamente la manera como vivimos a la manera que a tu Padre le agrada aprendan de mi dijo Jesús que soy manso y humilde de corazón y hallaréis gracia y descanso para vuestras almas oramos en tu nombre precioso Señor Jesús te amamos con todo el corazón y mantendremos la pasión por la verdad hasta el último día de nuestra vida amén hola sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias!